Música Duermo con chanda, lojeras y resacas Cenizas y ron con agua como un pirata Tú eres un pureta, aquel es una rata Aquí hasta el más idiota puede ser un hijo de puta Gita, si vengo con mi tropa hecho la pota El amor y la gita me duran pocas horas Igual que la negrita con mi grupo un domingo Igual que la somango y el camino andando Yo brindo, por todo lo vivido Lo bueno vivencias, lo malo aprendido Toda mi vida generando sonidos Desde mi caja de pino quiero veros dar ruido Huía tu oído y hoy ya no vivo En el címpano aquel que supuse era mío El lío es que el sitio era clave, ya ves Al final por estrés te barres los pies El tira y afloja el dolor que se aflige Su flujo ni polla ni polla en su laringe Ahora si mi romance me tuvo de trance Alcancé y conocí lo que implica enamorarse Dilato las horas y me pego con el blog Te bloqueo, ya no veo que me afecte tu rol Tú pon más alcohol que no vine de pasada Pesada la copa que entorpece mis pisadas Mirada cansada, esperaba más sida Alguna tarada, algo más de bebida No veo la criba, ¿qué coño querías? Nada motiva, heridas caladas Yendo al centro a patas y nada pa' comida Rotan las tapas, coca del mercado Nacita al cocaína Vino y Coca-Cola fumando guida Rimas que son una jodida Broma, algún coma no atinas Tras varias nitronas, pues na' Si quieres te puedes pirar Yo al lado de Belial me pongo a delirar Veré a dónde puedo tirar ¿Qué más da mientras sepa que hay petas? Dejas pa' sobar Antisociedad, antimadera Mi ropa nueva es la vieja de mis colegas No te enteras que le den a la moda A la mansión tenga que le jodan Algunas bolas, no muchas pelas Invito a cervezas, me bebo casi todas En el carro con mis rodas Salgo a echar la pota Algo de basura en estas putas notas Engloba, englobada, droga por la mañana Y NKR desarpada en las alas Barla Tras torrenglones, favores con deuda Sudo de lo visto Recuerdo al que no te recuerda Que fui de los tuyos Pero tu cabeza colgada en una cuerda Esperas de muchos que te dan muy poco Las comparaciones que haces me aburren Soy loco de tanto que mato Como Freddy Krueger Gestos más viles que palabras canto Llegan mis misiles pa' besar el santo Tanto pensamiento para que fastines No me recrimines, sabes que te encanto Levanto mi paga del trabajo en fines Gasto lo justo y ahorro lo visto Lo vasto del susto es que se pierda un pisto De manera innata respeto tu beef A mala manera de entender MC Tu ego no renta pa' qué competir Yereka reciente a su lado partiendo Madrid Dejando la tinta seca, la mueca de tomar Spitz Gasto, presento mi rap por el rastro Aparto lo mío que suena muy vasto Me enterré creando un atasco con un happy hardcore Harto de tanto me canso y escucho Lucho por esto y de ello no vivo Es cierto me gusta, por ello aquí sigo Dando de mi y recibo tampoco Pegando de tiros al que se crea loco